Hola, soy Nilton Navarro. Estas son las 10 cosas que no sabías de Twitch. Twitch es la plataforma más popular para hacer streaming de videojuegos y de todos los eventos relacionados a este sector. Estas son las 10 cosas que no sabías de Twitch. La plataforma se lanzó el 6 de junio del 2011. Es súper joven y sigue creciendo como la espuma. En febrero del 2014, Twitch se convirtió en la cuarta mayor fuente de tráfico en Internet en los Estados Unidos. Detrás de Netflix, Google y Apple. El 30 de julio del 2014, el DJ Steve Aoki transmitió vía Twitch un evento en vivo desde Ibiza. ¿Sabías que Twitch es propiedad de Amazon? En septiembre del 2014, Amazon compró Twitch por 970 millones de dólares. Esta plataforma tiene 80 empleados y sus oficinas centrales están en San Francisco. ¿Sabías que Google intentó comprar Twitch por 1.000 millones de dólares? En 2014, Twitch se convirtió en la plataforma oficial para retransmitir el evento de Electronic Entertainment Expo, la convención anual de videojuegos más importante del mundo. ¿Sabías que Fortnite se ha convertido en el juego más visto en Twitch? ¿Sabías que en la plataforma se ofrecen streams para reunir dinero para fines benéficos? En 2013, Twitch organizó un evento donde juntaron más de 8 millones de dólares en donaciones para causas benéficas. ¿Te gustaría trabajar en Twitch? Actualmente tienen más de 100 ofertas de trabajo de diferentes categorías. Community Manager, Marketing Online, Desarrollador Web, Desarrollador de Aplicaciones, Branding, Ventas y mucho más. Te dejo el enlace de todas las ofertas de empleo de Twitch en la descripción del video. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video. ¡Gracias!